¡Uh! ¡Uh! ¡A un lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí hay otro mercado! ¡Súbale, señor! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Vamos! Entrándole, entrándole al bus ¡Uh! ¡Buenas, señores! ¡Bienvenidos a un nuevo video más! Amigos y amigas ¡Bienvenidos a... no sé cómo se llama este barrio, viejo! Nosotros vamos... somos el busero del barrio, amigos. Saluditos a todos, amigos. Gracias, gracias por estar aquí. Yo sé que muchos están aquí, amigos. Chicos, hoy vamos a hacer una pequeña ruta por una carretera muy complicada y con mucho peatón, ¿me entienden? Es mucho peatón el que hay. Entonces vamos a hacer esa ruta. Ya llevamos la gente aquí. Ustedes se dan cuenta, no llevamos a nadie, pero vamos a ir recogiendo gente por el camino. Así que, señores, vamos a comenzar. Llevamos un autobús. La verdad, chicos, no sé qué autobús es este, amigos. Les voy a enseñar por aquí. Se llama así Viking, algo así se llama, amigos. Ya se los dejaré en la descripción. Así es que vámonos, compadre. Ya tenemos la gente adentro. Ya tenemos este... Las... Miren, como no puede faltar nuestro sándwich, chicos. Vamos allá. Arranquemos. Uy, 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 amigos. Que me encanta el sonido de este motor. Está genial, amigos. Vamos allá. Vale. Uy, uy, uy. Cuidado con la patrulla. Nosotros... Ustedes creen que vamos derecho. No, no, no. Vamos aquí, amigos. Vamos aquí, compañeros. Vamos a entrar a este sitio. Miren ahí los... los taxis. Los taxis, amigos. Vamos por aquí. Uy, uy, uy. Es una carretera muy complicada, amigos. Pero... Ah, y como miran, como... Como ven, estamos este... Conduciendo al lado derecho. Así es que... Lo va a ser más complicado, amigos. Yo pensé que se apagaba, pero es el motor. Vale. Espérame, compadre. Espérame, que voy a pasar. Espérame, espérame, espérame. Uy, 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 uy. Vale. Perfecto. Wow. Miren esa amortiguación, loco. Adiós, compa. Adiós. Vale. Lo vemos. Vale, chicos. Vamos a darle. Uh, metí marcha mal. Ahí. Perfecto. Vamos a darle, amigos, porque esta ruta es un poquito complicada en el asunto que hay mucho peatón. A ver si salta. Sí salta, sí salta. Pero nosotros somos rápidos, amigos. No vamos a ir tan despacio. Vámonos, vámonos. Perfecto. Oye. Uh, uh. A un lado. Ahí hay otro mercado. Uy, no es por aquí. No es por aquí. Qué risa me da, loco. Perdón, chicos. Perdón. Vale. Vamos aquí. Vamos a girar aquí, amigos. A la mano derecha no me gusta el volante, amigos. Esto solo es para los... para los chicos de... del Reino Unido, amigos. Y no sé dónde más. Cuidado, señor. Vale. Me gusta, me gusta esta carretera. Pegaditas así, amigos. Cuidado, señora. No entiendo por qué le pusieron... Estamos sin. Estamos sin, amigos. No fuera atrás. Vale, vamos a ir con cuidado. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Vamos a ir con cuidado. Llevamos puro pasajero, amigos. No vamos a... No vamos a hacerle daño a nuestros pasajeros. Me gustaría que tuviera un freno de motor, pero no tiene, amigos. Si quieren que hagamos un directo con este bus, déjenmelo en los comentarios y lo hacemos, amigos. En unas carreteras ahí un poco especiales. Uy, uy, uy. Cuidado. No sé manejar mucho. Uy, uy. La galleta, la galleta. Hola, hola. Oh, de la galleta. De las... ¿Cómo se llama? De los chocolates, hijo. Milka. O sea, señores. Esta ruta está muy bonita. Muy genial. Es un mod un poco complicado de ponerlo, pero cuando lo pones es un gustazo, hijo. Ya sé por qué me estoy chocando, por qué no llevo el GPS, amigos. Bien puesto. ¡Cuidado, señora! Uf. Cuidado, chicos. Cuidado. Hay unos bachecitos por aquí. A ver. Dejemos de pitar. Vale, chicos. Muchas gracias a todos. Están dando muy buen apoyo a los videos que estamos subiendo y a los directos también, amigos. Muchísimas gracias a todos, amigos. Vale, vamos a enrollarlos por aquí. Es muy loco esto. Vale, hay que ir con cuidado, amigos, porque aquí hay mucho bache. Mucho charco, amigos. Mucho fango. Mucho charco le llamamos en nuestro país, ¿no? Creo que es así, sí. Charcos. Vale. Los dirigimos aquí. Vale. Llamamos mucho pasajero, amigos. Es que hay que llevar gente por este lado y andar recogiendo personas por este barrio. Es un barrio muy peligroso esto, amigos. Yo anduve una vez aquí en mi mototaxi porque antes de ser busero, chicos, yo era... Andaba mototaxis, amigos. No sé si saben los mototaxis ustedes. Son esos que estaban amarillos ahí afuera. De esos es los que caminaba, viejo. Y luego me ascendieron a busero, amigos. Uh, genial, digo yo. Un nuevo trabajo. Vale, vamos allá. Vale, perfecto. Vale, vamos allá. Hay que ir pitando. Hay que ir pitando, chicos. Porque así la gente sale al camino para llevarla. Cuidado. Uh, uy. Cuidado, señor. Pero mira el camino, vato. Vamos. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Me encanta. Una señora con su bebé. Cuidado porque podemos tener un accidente. Un accidente. ¿Ven lo que les digo? No controlo mucho el otro lado. Uf. El otro lado por el asunto que yo siempre estoy acostumbrado a manejar a la mano izquierda, loco. Vale, tenemos un taller para repararlo. ¿Esto qué es? ¿Taller o qué? Ah, no. Este es combustible. ¿Dónde está el taller? Allá está el taller. ¿Cómo le hace la caja, viejo? Vale. Permiso, permiso. A ver. ¿Puedo darle más? Ahí, 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 ahí. Vale, chicos. Vamos a repararlo. Tiene algunas modificaciones el autobús para que los que quieran modificarlo un poco. Lo modifiquen a su gusto también. Ah, les enseño el interior también. No les había enseñado. Oh, las maletas de las personas aquí. Nuestro querido Buda y Jesucristo. No sé qué tiene que ver con las dos religiones, viejo. La verdad no sé. No quiero que me vayan a linchar los que son religión Buda y religión católico, viejo. La verdad que no sé, ¿vale? ¿Vale? Los toca girar aquí a la izquierda, amigos. Muchísimas gracias, chicos. Compartan los videos, amigos. Compartan los videos para que más familia se una a nosotros, amigos. Miren, amigos. Pasar por este barrio. ¡Una gallina! ¡Una gallina, amigos! ¡Una gallinita! ¡Foto, foto, foto! Tenemos que tomar una foto aquí, amigos. Tenemos que tomar una foto con esta gallina. Si me miran girar el brazo por aquí es porque... Hay que usar esto así, amigos. A ver, las gallinitas ahí. Eso, perfecto. Como unas gallinas, loco. A ver. Ahí. Por el barrio. Por el barrio fino. Ahí está, ahí está. ¿Vale? Tenemos foto, amigos. Vamos, vamos, este... Hay que hacer el rol. Siempre aquí hay que venir, regresar por esta... Por este... Por estos... Por estos barrios. Para andar levantando a la gente. Somos el bus urbano de este pueblo, amigos. Para que sepan. Somos el bus urbano. Vale, vamos allá. Está muy bonito, ¿eh? Me gusta. Está muy bonita la ruta. La ruta que nos han dado para que estemos aquí... Está genial. Yo se la pedí a mi jefe. Y mi jefe me dijo... Sí, sí, encárgate de esa ruta. Eres el mejor calificado para esa ruta, compadre. Gracias, jefe, le digo yo. Gracias por confiar en mí. Así es, papá. Me dijo, tú eres el mejor conductor. Ay, tu madre. El mejor conductor, me dijo. Sí, jefe, ya sabe qué onda conmigo. ¿Qué pasó ahí, chicos? ¿Alguien vio algo atrás? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se me atravesó un conejo. Se me atravesó un conejo. Loco. Fríamente calculado lo tenemos todo, amigos. Somos los crack. Los meros crack. Me encanta, ¿eh? Me encanta. El autobús me encanta, amigos. Yo creo que lo vamos a volver a traer en algún... ¿Cómo se llama? En algún video más. Uy, uy, uy. En algún video más porque está genial, amigos. No lo vamos a olvidar mucho de este autobús. No lo vamos a olvidar. Es que puedes apretar los dos botones para las cornetas o el pito y los dos suenan a la vez, viejo. Escucha este primero. Este es el primero. Y este es el dos. El número dos. Ahora los dos al mismo tiempo. ¡Guau! 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 ¡Qué carretera más magnífica, viejo! ¡Uy! Le damos un... ¡Eh! Me van a asaltar, viejo. ¿Qué te pasa, viejo? No vayas a asaltar, vato. No traigo dinero. Vamos a ir a platicar con él, chicos. Vamos a ir a platicar con él. Lo bajamos del autobús. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a violar o qué? Vijo, yo soy un macho, viejo. No traigo mujeres en el autobús. No traigo mujeres, ¿eh? ¿Por qué tú estás quedado aquí en la vera subidita ahí donde bajamos la velocidad y empezamos? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes ahí escondido? No sé, chicos. Yo creo que este mal los quería asaltar, pero como los mira con cara de locos a nosotros también, se la va a ganar, loco. Vamos. Venga, vato. Te atropello. Vamos allá, amigos. Hermosas carreteras, amigos. Muy realistas, miren. Carreteras hermosas, amigos. Uy, uy. Se lo va, se lo va, se lo va. A quebrarle la madre al ladrón, viejo. Vale, ponemos freno de mano. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Uy, uy, uy. Es que no... No debimos de ver frenado, chicos. Porque ahí estaba ese ladrón, amigos. Por eso es que me frené. Si no, no me freno, amigos. Estas carreteras están geniales, amigos. Estas carreteras están geniales. Esta es la ruta más complicada que me han dado, amigos. Siempre hemos andado. Ustedes saben, chicos, ustedes saben que nosotros hemos andado en camiones, en carros, en el multiplayer, que es lo más perro, lo más loco que hay. Vale, los toca girar a la izquierda. Una curvita ahí. Sí, peligroso. Oiga, más gente aquí queriéndolos asaltar, amigos. Es que esta ruta es muy complicada, amigos. Pasando el pueblo es lo más complicado que hay, amigos. Ese pueblo es muy, muy complicado. Les voy a estar traiendo este mapa también, amigos. Es porque hay muchos más, este, mapas, amigos. Ve, muchos más caminos. A ver. Siempre tengo que controlar el volumen del audio, chicos. Pero se me pasa a veces. Por eso me están viendo a veces que hago el micrófono para allá. Pero es por ese punto. Porque siempre no me gusta el audio como me queda. Me queda muy fuerte a veces. Pero ya lo vamos a ir arreglando. Vamos allá, vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Vamos allá. Uy, uy, uy. Estas curvas. A veces son como traicioneras. Vale, vámonos. Hay que ir pitando porque viene el otro pueblo, chicos. Ah, no, no. Este viejo creo que es el dueño de este carro, loco. Creo que sí, creo que es el dueño. Cuidado, señores. Uy, la Fanta, la Fanta. ¿Qué es esto? Uy, otro mercadito, loco. Otro mercadito aquí, eh. Vale, vamos allá, amigos. Vamos allá. Esta ruta la hago todos los días, amigos. Este es mi trabajo, chicos. Este es mi trabajo, amigos. Es mi trabajo. Les encanta mi bus urbano, ¿no? Les encanta. Yo sé que algunos van a decir, ya me lo quiero descargar. No puedo dejar de ver el video, pero al nomás terminar el video, me lo descargo, fijo. Fijo que me lo descargo. Yo sé que eso están, están, eh, ustedes, eh, queriendo, compañeros. Vale. Cuidado. Uy, ¿qué es eso que viene por la calle? ¿Qué es eso, amigo? Ah, es un conejo, un conejo. Vale. Es que, es que aquí, amigos, en este, en esta ruta, ya tengo muchísimo, muchísimo miedo, amigos. Porque ya me han asaltado dos veces. Por eso yo me fui a preguntarle a ese hombre, porque, eh, estaba por ahí muy, muy raro ese hombre. Entonces digo yo, me va a asaltar. Sí, fijo que me va a asaltar. La otra vez me asaltaron dos, amigos, en esa carretera. Vale, vamos, chicos. ¿Cuál miedo? Aquí no le tenemos miedo a las rocas. Vamos, santo dios, accidente. Uy, no, no, no. Aquí no hay accidente, amigos. Vale, vámonos. Sin miedo, amigos, sin miedo. ¿Cómo vamos a andar con miedo, amigos? Si esto es normal, amigos. Uy, cuidado, un carro ahí, amigos. Hay que andar con miedo, chicos, ya les digo. Hay que andar con miedo en esta ruta. Ah, no, es la Coca-Cola, viejo. Es la Coca-Cola. Adiós, paisano. Ven que no calculo, no calculo el lado izquierdo, amigos. No lo calculo porque me... Esto me confundo porque siempre manejo yo a mano izquierda. Y ahora vamos al derecho, amigos. Vale, tal vez acelera esto. Perfecto. Ya saben, chicos, compartan los videos, compartanlos en Twitter. Y también en Facebook, amigos. Que Facebook... Hay mucha más gente por ahí que mira videitos random, amigo. Vale. Me gusta el paisaje también, ¿eh? El paisaje está muy bien. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Hay mucha, mucha roca aquí, amigos. Hay mucha roca. El alcalde habló conmigo la otra vez y dijo que iba a quitar estas rocas, amigos. Iba a quitar las rocas, pero... No las ha quitado, ¿ya? Uy, fallo del motor. Tal vez encontramos otro taller por ahí. Tal vez encontramos otro taller por ahí. Vale, bajamos una marcha. Yo creo que viene el otro pueblo, amigos. Creo que a otro pueblo. O saldremos a la autopista. Creo que sí. A ver... Sí, sí. Creo que vamos a salir a la autopista, ¿eh? Creo que es la autopista que pasa por ahí. O es un pueblo también el que hay. Hay un pueblo, parece. Me encanta, me encanta este autobús, viejo. Y la carretera que fuimos a buscar con este autobús... Es la... Es el tiro, el tiro, amigos. Uy, uy, uy. Aquí los toca girar a la izquierda. A la derecha, perdón. Creo que seguimos por carretera secundaria igual, ¿no? Sí. ¡Eh, eh! Es cierto que aquí... Aquí... Uy, fallo el motor. Aquí salimos. La carretera más amplia, amigos. Más amplia y parece que más cuidada. Eso es lo bueno. Gracias. Eh... Eh... Señores de... De los... Los de la religión. No sé. Creo que es católico y Buda, ¿no? No sé. Es que no sé, amigos. Por cuidarme en esas carreteras. Esfremas, amigo. Gracias. Nos vemos. Vamos allá. Vamos a meterle un poquito. Este carro jala, compañeros. Este carro es una bala, compañeros. Vamos a frenar porque yo creo que iba a haber accidente aquí, amigos. Creo que iba a haber un poquito de accidente. Pero no hubo, amigos. Porque somos unos cracks, compañeros. Unos cracks. Es broma, eh. Cuando digo que soy crack, es broma, amigos. No vayan a pensar. Este man es creído que es un crack, de verdad. ¿Qué? Es la costumbre, amigos. Lo siento. Uh. Un taller. Había un taller ahí. No puede ser. Lo que tiene este mapa es que tiene un poquito de, 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 de tirones, amigos. De lag. Tiene un poquito de tirones. Cuidado. Curva, curva, curva. Curva. Uf. Vaya el motor. No lo vayamos a quedar aquí. Chicos. Había un taller ahí, amigos. Yo creo que lo hubiéramos cogido, ¿no? Creo que hubiéramos agarrado ese taller. ¿Saben lo que me encanta de este autobús? Que puedes ver los dos retrovisores, amigos. Los dos retrovisores. Espérate que voy por el contrario. Creo que los, 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 los volantes deberían de ir a la izquierda, viejo. En todo el mundo. No sé por qué los ponen a este lado. Es diferente, amigos. ¿Será que todos son derechos? Todos los de ese país son derechos. ¿Qué? Me va rebasando. ¿Tú me vas rebasando a mí? Espérate, una curvita. Te respeto porque hay una curva, viejo. Vale. Chicos. No lo tengan en cuenta, amigos. Miren. Es como que estuviera aprendiendo a andar autobús en mano derecha, amigos. Por favor, no lo tengan en cuenta, chicos. No digan. ¡Ay, qué hondo! ¿Qué? Eres un asco. No puedes ni manejar, viejo. Por favor, chicos. No lo tengan en cuenta, amigos. Es normal, eh. Es normal. Por favor. Pido disculpa. Pido disculpa, amigos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vamos a llegar a un pueblo que hay aquí, amigos. Y ahí vamos a terminar la ruta. Porque hasta ahí llego yo. Y luego, más adelantito, llega un compañero mío. ¿Ok? Luego lo dejamos por ahí. Vamos a rebasarle. Vamos a rebasarle, pero acordémonos que tenemos al lado izquierdo toda la cabina, compañeros. Toda la cabina va al lado izquierdo, ¿ok? A todo el lado ya. Vamos a frenar un poquito. Me encanta, me encanta. Si quieres que hagamos más videos con este autobús, díganmelo. O en otro mapa. Déjenlo ahí en los comentarios. Porque este autobús es que se maneja tan delicioso, viejo. Ya verás. Vamos a poner ahí en un día a conducir con este autobús. Para que... ¡Eh! ¡Quítate, vato! Chicos, tengo que practicar más, amigos. Tengo que practicar más. Pensé que le iba a pasar al ras, pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Santo Dios! Aprendiendo, chicos. Aprendiendo a andar en la mano derecha, amigos. Son carreteras muy bonitas esas, amigos. Me gustan. Están genial. Estas carreteras están genial. Vamos a llegar. ¡Adiós! Ya el autobús va muerto, viejo. De tanto golpe que le hemos dado. Vale, metemos la última marcha, amigos. A ver, ¿cuánto corre? ¿Cuánto corre este carro? Vamos a 170. ¿Y qué? ¡Wow! Es que tiene un motor 750 caballos de fuerza, amigos. ¡700 caballos de fuerza! ¡Con razón, viejo! ¡Va a toda madre esto! Vale, chicos. Tenemos el pueblo. ¿Dónde vamos a quedarlos? Por aquí. ¿Por qué? ¿No es este el pueblo? No, yo creo que no es el pueblo, amigo. ¡Arranca, arranca! Y me encanta el sonido que tiene, amigos. ¡Hola, amigo! Vale. Mira, mira, mira. Este es mi ruta, amigos. Hasta aquí llego mi ruta, eh. Vamos a ver desde dónde hemos venido. Miren, falta toda esta parte, amigos. Vale, lo dejamos en la gasolinera que está, eh. Lo dejamos ahí. Para que miren la gasolinera. Falta todavía más. Luego les enseño el mapa que no les enseñé, ¿no? Arranca, por favor. Vale. Todavía tiene fuerza, amigos. No se preocupen. Este autobús viejo me lo mandaron desde la India, vato. Es que en la India todo es fuerte, loco. Hasta la pimienta, dicen. Bueno, yo no sé, pero yo no he ido a la India. Vale, nos toca girar a la izquierda en una curva, amigos. McDonald's, McDonald's. ¿Ven? Hay gente, gente en estas curvas, amigos. Un poco, un poco rara, eh. Yo la miro a esa gente que está un poco rara, amigos. Quita, quita. Uy, le pegué un poquito, eh. Le pegué, pero un poquito, amigos. Le pegué un poquito. Ya saben, chicos. Si quieren que traigamos otra vez el autobús, este autobús, el rapidito le vamos a poner. Lo traemos en un nuevo video, pero vamos a hacer el reto sin chocar, amigos. Es que con este autobús es difícil no chocar, amigos. Es difícil no chocar. Y si quieren que pasemos otro autobús por esa misma ruta donde pasamos, me lo dicen en los comentarios también, ¿ok? Está genial, amigos. Está genial. Se maneja muy, muy bien. Muy bien. Yo es que he venido bloqueando por ahí. Ya saben cómo son mis videos, chicos. La mayoría de mis videos no los van a ver que son, este... Sí, respetamos kilómetros por hora. No, no. Mis videos son así, viejo. Cada quien hace sus videos como les gusta, ¿no? Vale. Madre. Uy, uy, uy. Algo pasó ahí, chicos. Algo pasó ahí, eh. No sé. Es para que ustedes tengan miedo, viejo. Y no se monten en los autobuses y compren un carro mejor. Vale. Todo esto, lo que estamos haciendo aquí, chicos, es para que ustedes vean que... Hay peligro en los autobuses, amigos. ¡Mira! Un compañero, un compañero. Me encanta, me encanta cómo suena. Es que la pitoreta de esto, loco. Uy, no podemos pasar, no podemos pasar. Vale. Vamos allá. Creo que aquí está la gasolinera, ¿no? Sí, sí. ¡Eh, eh! Un, un... ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Un... Una protesta, viejo. Una protesta. Vale. Vamos a tirarlos a la... Derecha, amigos. Permiso, permiso, permiso. ¡Guau! Es que es genial, amigos. Es genial este... Este mod es excelente, viejo. Mira, todas las tienditas y toda la... La vaina aquí, amigos. Vale. Perfecto. Uy, se van a llevar a ese hombre que está ahí, loco. Le damos los últimos toques. Viquino. Vale, señores. Dejamos por aquí la ruta, señores. Para seguir luego. Ahí va otro compañero. ¿Lo vieron, no? Vale, chicos. Este es el mapa. Cuando lo pongan, tienen que poner el Model 1, Model 2 y el mapa. ¿Ok? Si no, pues, miren el video. Que ahí les voy a dejar también el video para que lo instalen. En la parte de abajo va a estar también. El mapa comienza aquí. Este es el mapa normal. Perdón. Este es el mapa normal que tiene el juego. Este es el mapa de todo esto. El bus lo pueden agarrar en el concesionario Volvo, Iveco. Espérame. Creo que era Iveco. Sí, Iveco. Búscalo en Iveco o en Volvo. ¿Ok? Si no, pues, este es el mapa. Miren. Solo nosotros hemos avanzado esto, amigos. Falta toda esta parte. Aquí hay más partes. Miren esta parte. Qué bonita esto. Esta recta para poner a prueba un camión. Mucha forma de aquí. Mucha recta. Hay mucha recta. Eso sí que hay mucha recta. Aquí hay unas pequeñas curvas. Ya las probaremos en otro momento. Pero la ruta mejor es esta, amigos. Toda esta. Toda hasta abajo. Es la mejor ruta. Así es que, señores. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete si no estás suscrito. Bueno. Eso es típico de toda la gente que sube videos. Y tú, ¿no? Vale. Pero es un recordatorio para que no se les olvide. Y diga. ¡Oh! Cierto. Me suscribo. Vale. Toma. Suscrito. Vale, señores. Muchísimas gracias. Y ya está. Otro video. Adiós, Lisa. Adiós. 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 Adiós.